Me aviso el mortuno, mis hijas pejones Hola pa' Lebeco, hola pa' Lebeco Hola pa' Lebeco, hola pa' Lebeco Acá pa' aquí a Colombia, pa' que paseí a Venezuela A Bogotá y a Borrínquén Yo ve pa' Lebeco, hola pa' Lebeco Hola 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 pa' Lebeco, hola pa' Lebeco Acá pa' aquí a Colombia, pa' que paseí a Venezuela A Bogotá y a Borrínquén La ni que más en Puerto Rico La ni tu calita y mi zicia Yo te pesado con Porto La ni tu calita y mi zicia Lo que te pesado con Porto La Dominique La Lupe, la pepa, Chambé El Siquiba, la tuvecimua O tu guica, la tuvecimua A pepesa, pepa A Colombia A Venezuela Y a Morrínquén 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 La ni tuvecimua Acá pa' aquí a Colombia O tuvecimua Y a Norrínquén El Siquiba, la tuvecimua Y a Morrínquén La ni tuvecimua Y a Roma Y a Roma Y a San Turcén La ni tuvecimua Y a Morrínquén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.